Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático. Deducimos que el mundo no va nada bien con el rumbo que llevamos. El problema no solo lo puede manejar la gente con más poder, sino nosotros también. De hecho, está confirmado que el 92% de la población mundial respira aire tóxico. Se estima que para 2050 el número de migrantes climáticos habrá aumentado hasta 200 millones. Los principales problemas son la contaminación atmosférica, la contaminación alimentaria y la contaminación ambiental. Más de 120 centros que han trabajado cuatro retos diferentes se reunirán para cooperativamente trabajar un reto común, que es cómo podemos hacer que la juventud se implique de una forma más activa en frenar la emergencia climática. Es la mejor sala de debate en la que he estado. No dejéis llevar por lo que dicen, ir y contractarlo. Y ahora también me queda mucho debate aquí, porque yo me las traigo para intentar ponerlas en marcha, ya os juntaré en futuras ediciones si hemos conseguido algo de lo que habéis propuesto. Si queréis y os ponéis, lo hacéis seguro. El sistema de puntos consistiría en sumar puntos por hacer acciones buenas con el cambio climático. Crear una tendencia, digamos que hacerlo guay, no es como expresarlo, para que todos queramos y no pasemos de ello como haríamos de algo que nos parezca que nos están obligando a ello. Pero me ha gustado mucho mezclar la idea de esa asignatura que tuviera esos proyectos a favor del medio ambiente con recogida de basura que fomente desde pequeños, de que se acostumbren a ese tipo de ideas. Gracias, chico y chicas.